Las imágenes muestran la gravedad de este accidente. Percance en el que se vio involucrado un joven que se conducía en su motocicleta, quien fue impactado por una rastra y debido a eso colisionó contra un autobús que hacía estación para subir pasajeros. Según testigo fue auxiliado, pero falleció al ser trasladado a un centro asistencial. La persona respondía al nombre de Jonás de Jesús Alfaro Sánchez, de 32 años. Este se dirigía en la motocicleta M49592 y colisionó con el autobús AB76-135 de la ruta 90. Se puede verificar ahí según los golpes que él presenta en la inspección de cadáver que pegó con la parte de las costillas en el bus y la pierna. Entonces él venía con su casco y todo, pero no lo pudo evadir. Lo mejor venía distraído y colisionó saliendo después. El impacto cayó al pavimento. Según informe de la policía, el conductor de la rastra se dio a la fuga, mientras que el motorista del autobús se quedó en el lugar, quien manifestó que no tuvo responsabilidad en el accidente. Últimamente aquí es parada de bus, estaba subiendo pasajeros cuando el motocicleta venía en el carril que yo traía. Entonces cuando quise esquivarse él, esquivó la unidad, venía una rastra que también que venía y la rastra, supuestamente la rastra le pegó. Entonces ahí usted sabe que uno sale a trabajar a la carpecilla. A ver, uno sale sin querer hacerle daño a nadie, uno sale a trabajar. Grasemosamente se dio este accidente sin querer hacerle daño a nadie. Las autoridades llegaron a la escena a hacer la inspección y a movilizar el tráfico ocurrido en la zona. A su vez recomendaron a la población respetar la señaleta de tránsito, para evitar que más tragedias como esta se sigan registrando.